Cuantos más beneficios obtengas con tus negocios online, más fortuna acumularás. A medida que acumules esta fortuna, avanzarás y escalarás en los diferentes niveles bancarios y accederás a niveles de servicio, ventajas y opciones de inversión cada vez más interesantes. En este vídeo vamos a ver a partir de qué cantidad podrás avanzar en estos niveles y cuáles serán las ventajas. La analogía que quiero hacer al principio de este vídeo es un poco como cuando viajas. Todos subimos al mismo avión, pero por supuesto no todos tenemos la misma experiencia ni comodidad, dependiendo de si estamos en clase economy, en clase business o en primera clase. En la mayoría de los bancos ocurre exactamente lo mismo. Existen tres niveles de banca y en este vídeo vamos a ver a partir de qué cantidad puedes acceder a cada uno de ellos y cuáles son las ventajas. Y no dejes de ver el vídeo hasta el final porque voy a revelar cuál utilizo yo personalmente y por qué. Y te aseguro que mi elección te va a sorprender porque va en contra de todo pronóstico. Primer nivel de banca. El primer nivel de banca es la banca minorista, es decir, la cuenta que todo el mundo tiene, la cuenta de la gente normal y corriente. No me voy a detener demasiado en esto, ya que todos sabéis de lo que hablo, a menos de que seas el hijo de un millonario y te hayan depositado un montón de millones en tu cuenta. De lo contrario, todos tienen una cuenta estándar en un banco sin un monto mínimo de depósito y el servicio suele ser bastante estándar, incluso mediocre diría yo en la mayoría de los casos. Las opciones de inversión y las ventajas son extremadamente limitadas y cualquier cosa que necesites se va a complicar si intentas hacerlo a través de la banca online porque te encuentras laberintos infinitos de chatbots que, bueno, pues nunca parece que entienden lo que quieres. Si vas a una sucursal vas a tener que ir en el momento adecuado, es decir, por las mañanas, ya que generalmente si vas en otro momento van a estar cerradas. Y luego, si asumes que vas a perder toda la mañana, vas a tener que esperar una cola durante 20-30 minutos o quién sabe cuánto para hablar con un asesor que definitivamente no será el más competente del banco. Segundo nivel de banca. El siguiente nivel de banca es lo que se llama la banca premium. Cada banco tiene su forma de llamarlo, pero en general se le suele llamar prefer banking, priority banking, banca premium, etcétera, etcétera. Tiene muchísimos nombres, pero lo llamen como lo llamen, es siempre el segundo nivel dentro del banco. Para acceder a este nivel no solamente depende del banco, sino también de varios factores, como pueden ser tener un salario mensual de 5.000 a 10.000 euros o dólares tirando por lo bajo. También es necesario tener un monto mínimo en activos bajo gestión, que pueden tomar la forma de, bueno, pues tener un depósito de dinero en la cuenta corriente al 0%, tener un depósito a plazo fijo o una cuenta de ahorros con inversiones en fondos o en algún producto estructurado. Aquí la cantidad requerida varía muchísimo según las predicciones de los bancos. En países prestigiosos se puede necesitar al menos 100.000 dólares para que te abran la banca premium, llegando hasta 250.000 dólares en lugares como por ejemplo Hong Kong o Singapur. En resumen, entre 100.000 y 250.000 dólares es el promedio. Algunos países pueden tener requisitos mucho más bajos, como por ejemplo Georgia, en el Cáucaso, donde los requisitos pueden ser de alrededor de 10.000 a 20.000 dólares y de esa manera puedes acceder sin ningún problema a la banca premium. La calidad del servicio también obviamente va a variar, siendo bastante alta en países como Colombia, Panamá, Costa Rica, México, República Dominicana, etcétera, etcétera, es decir, centro y Sudamérica y no necesariamente tan buena en Singapur, Hong Kong o Estados Unidos, donde, bueno, pues obviamente no se esfuerzan tanto. ¿Cuáles son las ventajas del nivel premium? Bueno, pues la ventaja más importante de la banca premium es tener un contacto directo con el banquero. Ya no vas a ser simplemente un número más y no vas a tener que hacer la fila o la cola en la sucursal. Cuando vayas a la sucursal vas a tener salones exclusivos y cómodos para que te puedan atender o simplemente lo que va a pasar es que el banquero va a ir directamente a tu casa y esto es bastante típico en América Latina. Vienen a tu casa y, por supuesto, vas a tener línea directa con tu banquero, ya sea por correo electrónico, por teléfono o por WhatsApp, que viene estupendamente para resolver problemas rápidos. Yo personalmente tengo a la mayoría de mis asesores vinculados a WhatsApp porque lo que puedo hacer es enviar un mensaje en cualquier momento del día sin preocuparme de si la sucursal está abierta o no o si alguien me va a atender. Por supuesto, tengo que ser razonable y respetuoso, pero en general obtengo respuestas muy rápidas. Y este es el tipo de servicio que nunca jamás vas a obtener en la banca minorista y te va a ayudar tremendamente a optimizar tu tiempo y a agilizar cualquier benestar que tengas que hacer en el banco. Segunda ventaja de la banca premium. Para enviar dinero te van a hacer muchas, muchas menos preguntas. Especialmente, por supuesto, si estás en la banca premium extranjera. En Europa es posible que sigan haciendo un montón de preguntas, como es normal, pero aquellos que ganan cientos de miles o incluso millones de dólares online generalmente no mantienen sus cuentas en bancos europeos. Sinceramente, yo personalmente no encuentro ninguna razón por la cual lo podrían hacer o lo deberían hacer. Pero bueno, quizás haya algún rezagado. En resumen, el servicio premium te brinda un contacto directo con el banco y menos preguntas al mover dinero. Como veis, esta debería ser la calidad del servicio estándar que se ofrece a todo el mundo, a todos los clientes, pero se reserva solamente para los clientes premium. Hace unos meses realicé una transferencia millonaria entre dos bancos que tengo por el mundo y no hubo absolutamente ninguna pregunta por parte del banco emisor ni por parte del banco receptor. Así de simple debería ser. Una vez más, no deberían hacerte un millón de preguntas cuando transfieres dinero entre tus propias cuentas. Desafortunadamente, vivimos en un mundo donde todo está bajo escrutinio, donde te tratan como un delincuente y si intentas mandar más de 25.000 dólares en cualquier país de Europa, prepárate porque aparece una bandera roja en el sistema, en el ordenador y te van a freír a explicaciones. Simplemente reseñar que he viajado por más de medio mundo y nunca jamás he encontrado tantas dificultades para mover dinero en ningún lugar como en Europa. Europa se ha convertido lamentablemente en una dictadura financiera donde los bancos comerciales locales se han convertido en servicios de inteligencia para el Estado y los que controlan el Estado. Si vives en Europa, recomiendo siempre, siempre utilizar bancos online extranjeros y de esto hablo muchísimo en mis formaciones, por cierto, pero seguimos. La tercera ventaja de la banca premium es la mejora del nivel bancario en general. Tendrás mejores rendimientos en los depósitos a plazo fijo, acceso a más productos de inversión y tarjetas de crédito que incluso pueden llegar a ser gratuitas. No vas a pagar mensualidades para mantener la cuenta y en la mayoría de los casos te van a ofrecer incluso seguros sin costo adicional. Las tarifas por recibir o enviar dinero también serán eliminadas en la mayoría de los casos o simplemente reducidas en comparación con lo que habrías tenido que pagar en la banca minorista. Una cosa muy interesante que tendrás es que te darán más reembolsos en efectivo o cashback en tus tarjetas de crédito. Por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente te van a duplicar el cashback en tus tarjetas de crédito cuando tengas más de 100.000 dólares en tu cuenta. Si en algún momento necesitas un préstamo, vas a tener condiciones mucho mejores. Es decir, te van a dar unos tipos de interés menores a los que recibe cualquier persona en la banca minorista. Y además se van a aprobar mucho, mucho más rápido. Porque obviamente al tener más dinero en la cuenta, vas a tener un perfil de riesgo como cliente mucho más bajo. Y finalmente, la última ventaja de la banca premium es la apertura de cuentas. El beneficio que realmente marca la diferencia en la banca premium tiene que ver con la apertura de cuentas, especialmente cuando estás en el extranjero. Cuando intentas abrir una cuenta minorista, normal y corriente en el extranjero, la mayoría de las veces los asesores van a hacer todo, todo lo posible para no abrirte la cuenta. Parece como si realmente no quisieran abrirte la cuenta simplemente por unos cientos o miles de dólares, ya que los extranjeros representan un costo de cumplimiento adicional para todas las personas del banco. Básicamente quiere decir que tienen que hacer muchísimo más papeleo y no les va a merecer la pena si eres extranjero. La mayoría de las veces te harán la vida imposible cuando intentes abrir una cuenta, a excepción de algunas jurisdicciones como pueden ser los Estados Unidos, donde todo el mundo es bienvenido. Si intentas abrir una cuenta minorista en países como Panamá, Hong Kong, Singapur, Mónaco, Jersey o alguno parecido, va a ser prácticamente imposible, muy pero que muy complicado. La gran ventaja de cuando estás en el nivel premium es que vas al banco, dices que vas a abrir una cuenta premium, te preguntan por la cantidad, 100.000 o 200.000 dólares, siempre para arriba por supuesto, y te van a asignar un asesor para ti solo. La experiencia va a ser completamente diferente porque aunque el proceso de cumplimiento sea el mismo, ellos se van a esforzar en que esa cuenta se abra e incluso rellenarán los formularios por ti. Por ejemplo, en uno de mis países de residencia abrí una cuenta minorista cuando llegué el primer día y me llevó una buena mañana, me llevó aproximadamente 4 horas respondiendo preguntas y rellenando papeles en el banco. Y posteriormente, cuando ya estuve instalado, simplemente con la banca premium de otro banco, la banquera vino a mi casa con casi todos los formularios rellenados y el proceso, bueno, pues duró aproximadamente unos 20 minutos. Porque solo tuve que revisar la documentación y firmar y la experiencia fue abismalmente diferente. En conclusión, para acceder a la banca premium y obtener todos estos beneficios, generalmente vas a tener que depositar en el banco de 100.000 dólares para arriba para poder optar a este servicio. Dependiendo por supuesto del país, puedes rondar de 200 a 300.000 dólares siempre para arriba. Tercer nivel de banca privada. Ahora vamos a hablar del nivel más alto en un banco, el nivel 3, que es la banca privada o private banking. Para acceder a este nivel va a depender de las jurisdicciones y los bancos, pero generalmente oscila entre 1 y 5 millones de dólares bajo gestión de activos. En algunos países puede haber excepciones, por supuesto, o si tu perfil en banca premium es prometedor, a partir de 500.000 dólares comenzarán a asignarte un asesor de banca privada para ayudarte a avanzar más rápido al siguiente nivel. Lo que hacen normalmente es darte este servicio, aunque todavía no te lo merezcas, para que vayas probando las mieles y te animes a mandar todavía más dinero más rápidamente. También puedes incluso hacer acuerdos con los bancos si no cumples con los requisitos en el momento que deseas abrir la cuenta. Por ejemplo, si necesitas un millón de dólares como mínimo para acceder, pero en ese momento solamente tienes 500.000 porque tienes otras inversiones en otra parte, podrías simplemente abrir la cuenta con 500.000 dólares con la promesa de que alcanzarías el millón en un plazo de 12 meses. Cuando puedes sustentar tus argumentos de que tienes más dinero de alguna u otra manera, algunos bancos van a hacer definitivamente excepciones. En resumen, para acceder a la banca privada generalmente vas a necesitar entre 4 y 5 millones de dólares o menos en el caso en el que el banco quiera ser flexible y tú tengas un buen perfil. La diferencia principal es que tendrás acceso a un servicio mucho más personalizado donde la variedad de productos de inversión se incrementa muchísimo y donde te van a asesorar sobre cómo preservar y crecer tu capital y por supuesto te van a proponer estrategias de sucesión y asesoramiento fiscal que la mayoría de los mortales nunca jamás han escuchado. Aquí básicamente estás entregando la gestión completa de tus fondos a los gestores que lo único que hacen es analizar tu perfil de riesgo y tus objetivos y se ocupan absolutamente de todo por ti a partir de ese momento. Ya sabéis lo que dicen por ahí, después de tres generaciones toda la riqueza de una familia vuelve al Estado a no ser que entiendas cómo funciona el sistema y hayas creado previamente una infraestructura sólida de protección y transferencia de riqueza a tu familia. Esto es absolutamente fundamental y la principal razón por la cual a los ricos de verdad no se les aplica nunca el lema de Hacienda somos todos. La única desventaja que tiene este tipo de banca es que normalmente te suelen cobrar entre un 1 y un 2% de comisión sobre tus activos anualmente y si todo va bien, bueno pues no te va a importar pero si hay pérdidas entonces sí que te va a doler. Cuando estás en este nivel simplemente con la recomendación de un amigo puedes abrir una cuenta bancaria en otro país sin tener que aparecer físicamente por ningún sitio, simplemente con unas llamadas telefónicas y unas verificaciones vas a poder abrir tus cuentas y esto lo he visto yo personalmente con mis propios ojos. Aquí es importante entender que cuanta más riqueza acumules más herramientas vas a tener a tu disposición para aumentar tu riqueza aún más. Esta es la ventaja de llegar a este nivel bancario. Así que aunque pueda parecer lejano para algunos esta información te va a ayudar a prepararte para tomar decisiones a medida que vayas acumulando riqueza. No es bajo ningún concepto contenido elitista sino simplemente una guía para ayudarte a comprender las etapas por las que vas a pasar a medida que te vas haciendo más rico en el tiempo. Bien, y ahora es cuando os voy a contar cuál es mi tipo de servicio preferido y por qué. Para los que no me conozcáis os tengo que decir que llevo muchos pero que muchos años emprendiendo y sé perfectamente lo que es el fracaso y la desesperación en los negocios. He visto la ruina muy de cerca en todos los negocios tradicionales que he emprendido hasta que un buen día me di cuenta que mi futuro estaba en el mundo online. Hace casi ya ocho años decidí empezar a vender en Amazon y ahí descubrí un mundo lleno de oportunidad que se me daba bien y que me apasionaba. Desde entonces he facturado muy por encima de 30 millones de dólares en Amazon y sigo facturando muchos millones todos los años vendiendo en 12 países. Todo esto por supuesto lo tenéis perfectamente documentado en mis vídeos de YouTube donde voy mostrando mis ventas mensuales y anuales para que veáis que no hay trampa ni cartón. En 2018 también decidí crear Libertad Virtual que es un programa de formación para vender en Amazon y donde buscamos enseñar a la gente el camino hacia la libertad y la independencia financiera exactamente como lo hice yo. Hoy por hoy contamos con miles y miles de alumnos e infinidad de casos de éxito reales que también se pueden ver en YouTube. Y este negocio genera una facturación de varios millones de dólares al año y me ayuda a generar más ingresos y lo más importante de todo a diversificar el riesgo en mis negocios. Después por supuesto tengo otros negocios con los que he ido diversificando como por ejemplo herramientas de software e incluso inversiones inmobiliarias. Con esto os quiero dar una pequeña pincelada para haceros ver que mi patrimonio gracias a Dios es significativo y podría estar perfectamente en banca privada si yo lo quisiera. Sin embargo a día de hoy prefiero estar en la banca premium que es la capa intermedia entre todos los niveles porque siento que tengo más control sobre mis inversiones con costes más bajos y duermo así mucho más tranquilo por las noches. Yo gestiono mis propios depósitos, mi compra-venta de acciones y de fondos con unos costos irrisorios y diversificando entre varios bancos reduciendo así el riesgo banco. Y por supuesto si alguien se tiene que equivocar pues que sea yo y no el banco. Muchos de vosotros no sabéis que yo empecé mi carrera en banca de inversión precisamente en banca privada, en private banking en Londres y en Nueva York para un banco de inversión americano muy pero que muy reconocido. No duré mucho tiempo en ese puesto porque rápidamente me di cuenta que no era para mí pero aprendí una lección muy pero que muy importante y muy valiosa y era que el 95% de la gente que conocí en ese banco no tenía ni idea de lo que hablaba. Los agentes de venta tenían un conocimiento muy pero que muy superficial del mercado simplemente lo que hacían era repetir como papagayos la narrativa oficial y los gestores de cartera los que realmente bueno pues estaban ahí en el ordenador gestionando el dinero tenían unos resultados tremendamente inconsistentes. Cuando todo iba bien tenía buenos resultados, cuando todo iba mal malos resultados pero por supuesto las comisiones del 1 o 2% sobre tus activos siempre siempre las cobraban ganaran o perdieran. Por lo tanto no estoy en banca privada sino en banca premium donde puedo encontrar la flexibilidad que necesito a costes muy bajos y tengo la posibilidad de tener relaciones directas con todos los banqueros o asesores. No necesito el glamour ni mucho menos de la banca privada aunque entiendo y respeto que bueno pues para algunas personas con mucho dinero y con poco conocimiento o tiempo puede ser la solución adecuada. Bien, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado no olvidéis de suscribiros a mi canal y para los que estéis interesados en la creación de un negocio de Amazon como el mío ya sabéis que podéis contar con mi formación que la tenéis justamente debajo del vídeo y donde vais a aprender exactamente lo que he hecho yo para llegar a la situación en la que me encuentro hoy en día y lo vais a poder hacer en la décima parte del tiempo que lo hice yo y ahorrándoos un montón de dinero en errores que no cometeréis. Sin más, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!